Me estaba columpiando en el jardín de la mansión y todo el tiempo sonaba una melodía. Era algo así como... Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Beethoven, parece que te la sabes de memoria. Sí, es que es como si la hubiera escuchado de antes. Seguro que sí. Es una melodía muy conocida y muy intensa. Cada vez que la escucho, siento como un calor muy fuerte en el corazón. ¿Pero qué pasaba después, hija? Me llamaban y me decían que mi abuelo había llegado. Yo salía corriendo y ahí me desperté. Bueno, hay que acordarse que los sueños no son más que eso. No son reales. Sí, ya lo sé, papá. ¿Pero siempre soñás cosas así? No. Bueno, más o menos. A veces. Me queda clarísimo. No, digo, que nunca había soñado con esa melodía ni con mi abuelo. ¿Y por qué será que ahora sí? Bueno, tal vez tiene que ver con usted. ¿Conmigo? Sí, con usted y Ámbar. Es muy bonito todo lo que les está pasando. Que usted se haya reencontrado con su nieta después de tantos años. Sí, sí. A mí me emociona muchísimo eso. A mí me hubiera gustado mucho conocer a mi abuelo. Bueno, si vos querés, yo puedo ser tu abuelo postizo. ¿En serio? Sí, 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 sí. A partir de ahora, en el primer día, a partir de ahora, vos sos mi nieta postiza preferida. Pero si soy su única nieta postiza. Y con más razón. Por eso sos mi preferida. Ah, bueno, bueno, ¿eh? Renita, vos me estás haciendo un chiste y vamos. Estamos esperando. Tenemos que ir al colegio. Sí, es cierto. En la escuela. Nos vemos, papá. Sí, sí. Nos vemos, abuelito postizo. Hasta luego, abuelo. Hasta luego. Sí, chao. Nos vemos, abuelo. Nos vemos. ¡Provechito! Chao. Hasta luego.